¿Te habrías imaginado que una barbacoa se hace debajo de la tierra en un hoyo? Tan profundo, no, 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 nunca, nunca Me ha sorprendido, pero me ha encantado Tiene que estar eso, delicioso Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a un nuevo vídeo con mi mamá Hola papirrines, ¿cómo estáis? Siguiente pregunto, para ti, ¿qué es una barbacoa? En España En España, exacto Pues es una especie de parrilla con brasa Y luego encima se pone pues lo que quieras Carne, chorizo, morcilla Lo que para vosotros sería el típico asado mexicano Con carne, papa, cebollita, su chorizo Eso, para que lo entendáis Pero si te pregunto, ¿qué es la barbacoa mexicana? Pues no lo sé Sé que es distinto, pero no lo sé exactamente Pues habrá que enseñárselo, ¿no? Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo En el día de hoy os tenemos preparada una aventura Además vamos a empezar como a cerrar capítulos Porque teníamos como espinitas clavadas y capítulos sin cerrar En el día de hoy nos encontramos con nuestro gran amigo Cheche Qué onda amigos y mancheros Qué buena onda Cheche Porque por aquí tenemos a Moni Hola Y además está todo muy relacionado Porque no sé si nos acordamos Que en el vídeo de la barbacoa en el otro viaje que estuvimos Delicia auténtica Sí, eso sí que es increíble Totalmente Pero en ese día Moni estaba con la venganza Tristemente con la venganza Y no pudo pregar la rica barbacoa Que en el día de hoy vamos a cerrar como ese capítulo, ¿no? Sí, las mismas tres personas que estábamos hablando Eso era el plan Vamos a comer barbacoa y esta vez los tres juntos En el día de hoy vamos a cerrar el círculo Vamos a cerrar el plan Y te vas a quitar por fin la espinita de probar barbacoa Eso, que me quedé con muchas ganas Pero me daba miedito porque estaba bien mala Sí, sí, ese día estaba Qué malo pasó Más que yo creo que se la grababa en la cara Sí, malducha Sí, sí Bueno, hoy también estás palito Pero bueno, hay cosas que vienen de serie directamente Pero bueno, a lo que estamos Explícanos un poquito dónde estamos en la zona y todo Para que la gente ubique Claro, estamos ahorita en San Nicolás Totolalpan Que es cerca de Los Dínamos Ok Que de hecho habíamos ido a otro lugar Pero nos comentaron que solamente domingos Entonces dijimos el fin de semana Debe de haber algo Y venimos aquí a San Nicolás Totolapan Y que es la barbacoa de la Santa Cruz Es una de las que nos recomendaron Sí Y más que nada, pues yo veo que también por el lugar, ¿no? Que se ve súper Sí, es muy bonito Muy, muy, muy bonito Ahora seré unas tomitas Pero la verdad que se ve Y además con unas vistas hacia allá Que son muy, muy bonitas Y bueno, un poquito más Solo falta, ya hemos perdido ¿Qué hemos pedido? A ver, medio kilo Es que la ciudad de México es tan grande Que si me preguntas la zona Ya, me pierdo Perdón, perdón Medio kilo Medio kilo Suena fuerte esa, ¿eh? Digo, yo creo que para los tres está bien Sí Pero claro, dos españoles y uno mexicano Ah, bueno, pues ya El mexicano va a echar la mano seguro Y si no, miren Estoy seguro que si se llenan y les gusta Pues la pueden pedir para llevar Y ya se la pueden cocinar del hotel Bien, bien Buena idea también Así que nada Vamos a ver qué nos ponen Y comenzamos Mira qué pinta tiene la barba rojo Es que ahora vas a ver el proceso Porque he escogido este vídeo Porque nos explica bastante bien el proceso Para ustedes, mira Anda Bueno, estamos aquí con Osvaldo La verdad es que la primera impresión es riquísimo Sobre todo, mira El caldo O el consomé se le denomina, ¿no? Se dice que cuando más oscuro Como que más jugo tiene Tiene muy buena pinta ¿Cuál es su especialidad aquí? La barbacoa de borrego, ¿verdad? La barbacoa de borrego La manera tradicional de hacerlo sería Con la penca de maguey En el horno En el horno Esta sería la manera tradicional Que ya lo vimos en otras barbacoas Pero la verdad me sigue llamando muchísimo la atención Que en el propio horno te cocinen todo, ¿no? Y ver el proceso de cómo la propia carne se va cocinando Y va soltando todo el jugo, ¿no? Que al final creo que esa es la manera chida de hacerlo, ¿no? Se puede ver Mira, esa es la patita del borrego ¿Verdad? La carne que... ¿Alguna vez te habrías imaginado? No Y todos juntos tampoco O sea, se meten dentro de un hoyo Con calor y se tapa Y esta, a ver, es una manera tradicional Pero por lo que tengo entendido La manera más tradicional es en el pleno campo Sí O sea, clavas un hoyo O sea, clavas un hoyo Haces un hoyo Metes brasas Y a continuación Metes la barbacoa con la penca de maguey envuelta Que hace como de hoja de protección Para que no entienda nada Pero a la vez Entra el calor Y se hace todo Es que cocinar debajo de la tierra Es algo Para nosotros O sea, yo cuando lo vi por primera vez Me resultó súper extraño Que es más como pelletito Que es normalmente acompañado con el consomé ¡Uf! Qué riquísimo sabor Te lo voy a probar Hay un pleno de España así, ¿no? Sí Es que no sé cómo se llama Que se hace así con las patitas también ¿Del borrego? Sí, del borrego ¿A poco? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una? Aproximadamente ocho horas En solo cocerse, ¿no? Sí, sí, sí Pero todo el proceso Desde que sacrificamos los animales Nosotros sacrificamos desde el viernes Para que se ve bien la carne Está cerca de dos días Para poder hacer barbacoa ¿Dos días? ¿Dos días el proceso? Por eso luego está tan buena Eso es Porque tiene mucho trabajo Ahorita que pruebes el calcón Es que para ti todo es nuevo hoy Sí, para mí sí Cero, cero Y ahora Una de las cosas fue de que los trajimos Al sur de la ciudad Porque la vez pasada Fue cerca de Teotihuacán Claro Allá me encanta la barbacoa Pues allá seguido voy Porque pues de allá soy, ¿no? Claro Pero también tocaba pues la opción De venir al sur de la ciudad de México Que también hay muy buena gastronomía Hay muy buena comida Que mía que pinta Hola, pinta así Hola, malditas ¿Qué se llama ahí? ¿El qué? Eso No, son marbanzos Son marbanzos Sí, sí, sí Bailar 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 con mi corazón Ahí tiene un premés Bailar 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 Es que no te puedes imaginar El sabor que tiene ese consomente Es que es como No sé Como coger la carne Concentrada Y absorber Todo el sabor de la carne Es literal eso Y la carne bien ternita Pues mira Eso es como mantequilla Tome su mano Y la lleve a la pista Qué delicia Está buenísima además Esa barbacoa Qué bueno Vamos a ello Bueno, Moni Tu primera vez Llegó el momento ¿Te imaginas que no me gusta? No, no Esto es imposible que no te guste No, es broma ¿Qué tal el caldito? Vamos a ver, Chiché Que se me está antojando Ah, está buenísimo Está muy rico Qué bueno Ahora Está suave Sí Te voy a hacer lo mismo Que le hice la vez pasada a John Me lo voy a preparar a mi gusto Y tú Si te gusta Igual te lo preparas Si no Ahora sí que Con lo que más te guste a ti Normalmente Limón Cilantro Cilantro Guau Un buen de cilantro Bueno, es al gusto Es al gusto Y cebolla Ay, se me cayó Y así es como normalmente yo me lo preparo Es de como está medio picocito Muy poquitito A veces me gusta echarle salsa borracha Esta es la salsa borracha que la vez pasada no tenían Explícanos por qué se llama salsa borracha Salsa borracha le llaman porque normalmente O lleva cerveza O lleva tequila O lleva pulque La clásica con la barbacoa es con pulque Y así unas gotitas nada más De hecho el pulque y la barbacoa están como muy limpio Es todo Siempre donde la barbacoa hagan pulque Agarra un cachito Pruébala Si te copio o no te comio Tomo nota Sí, sí, sí Digo, al final de cuentas quiero que la disfrutes Lo que te faltó ese día, ¿no? Esta le gusta, ¿no? Sí, sí, sí Oye, sí que le aporta muchísimo, ¿eh? Muchísimo Sí que me ha gustado Está muy buena así Pero agregándola Sí que le aportas Cambia el sabor A ver, una segunda, a ver Para comparar Sí que le voy a poner, ¿eh? Y al final es que disfrutes tú, ¿no? Que te digo, yo me la preparo a mi gusto Pero si te gusta, pues adelante también ¿Tú cómo te la tomarías? ¿Cómo crees? Seguramente la probaría primero Y luego seguro que le agregaría algo ¿Sí? Sí ¿Con limón, cilantro y cebolla, tú crees? Sí Bueno, sí que te gusta todo Si no, solita Solita también es riquísima La salsa verde no sería para la barbacoa ¿O sí? Más para tacos Sí, es más Más para tacos Mira, lo único que voy a echar un poquito menos Es el cilantro ¿Casi no les gusta el cilantro? Porque me resulta fuerte Ah, sí Me gusta, pero me resulta fuerte Sí, como que le quita protagonismo, ¿no? Sí Sí Pero me gusta así, que aporte Que no, que me sepa solo una cosa Eso es Eso es todo Al final Te digo, es que lo disfrutes Es que tú digas así Así me gusta Hemos hecho un buen plan, ¿eh? Hemos venido a un buen sitio Está buena, ¿eh? Yo no soy de carnes fuertes Yo él no lo sabe Me gusta la carne Pero que no sea exageradamente fuerte Y esta está súper suave de sabor Es que es lo que te decía Al final Es que el borrego en España Tiene una consideración como que es muy fuerte Es que en realidad es fuerte La carne del borrego es fuerte Pero en esta preparación no está fuerte Pero en la cocción pierde ese bruto, ¿no? Porque la fuerza está aquí En el caldo Exactamente Yo creo que allá no lo dejan O más bien venden la carne sin coser o cruda Eso es Y el sabor es muy intenso Solo se asa Exacto Y se queda todo en la carne No sale este jugo Entonces es una carne muy bruta Aquí digamos, para que lo entendáis Antes hemos hecho una referencia Ante el asado y la barbacoa Sí Este tipo de carne aquí se hace asada Como vosotros hacéis el chorizo O la carne normal Entonces todo el sabor queda concentrado Simplemente queda asado Queda crujiente por fuera Y hecho por dentro Eso es En un recipiente de barro Exacto En una ropa de leña Se mete el cordero Exacto Cordero que es el borrego El borrego Exacto Pero aquí suelta el jugo Y es que el jugo no te puede imaginar El sabor que tiene eso O sea, eso es Revive a un muerto Y dicho se toma para la cruda Después de la cruda Después de la borrachera Se dice Ah, vale Está súper suave Ay, qué bueno Eso es muy bueno oírlo Ahora Le gustó, ¿eh? Le gustó el caldito Le gustó el corazón Y cuando le gusta algo No deja Es que se nota Sí, claro O sea, puedes decir Ay, qué bueno está Pero no eres capaz de comer Cuando te gusta, te gusta Sí, por supuesto Y sigues comiendo Ahora agárrate una tortillita Una tortillita No, tortillita Yo iba con la mano ya Pero fijaros la pinta de esta Que nos dijeron que prácticamente es pierna Otro nivel Te voy a enseñar cómo la hacíamos en la familia, ¿eh? Ah, o sea, la receta familiar va a ser Ah, claro Yo ya he echado la mano Ah, claro Yo ya he echado el revés Repíteme eso, Chechi Así Y pama Eso Yo he echado el revés Yo he ido con la mano y pama Ah, pero de todos modos Aquí hay, mira Aquí hay Por si no alcanzó Es que yo me acuerdo que La familia con mi mamá La familia de mi mamá Sí Son muchos Entonces nos decían No, para los frijolitos Que todo se ponía en medio de la familia Pues imagínate Todos agarraban su tortilla ¡Pum! Apartabas ahí los frijolos El cúmio de tortillas Prueba la solita Qué bueno Para que sientas el sabor de la carne como tal Qué bueno Si es fuerte como No, está suave Está suave Es que como que se deshace, ¿a qué sí? Está súper suave De verdad que es otro nivel Sí De carne Y ahora tú, ¿qué le pones? Un troquito normal Al gusto Al gusto del consumidor Limón, cebollita, cilantro Lo que tú quieras Y aquí sí ya la salsa es al gusto Limón Un poquito por aquí Qué bueno, por favor Voy a empezar por la salsa No Cebollita Que te recuerda El chin chin cheche Ya ha quedado para la torre Sí, para la posteridad ¿Qué tal chicos? La salsa está buenísima Resalta mucho, ¿no? Qué buena Aunque la siento un poquito dulce la salsa ¿Sí? Para el pulque Yo sí ¿Ves? Yo no Un chance si sea pulque lo que le habrán echado Pero no pica, ¿eh? No, no pica para nada Ájale, ¿eh? Anda, ya, lo ha agarrado, ¿eh? Está buena, ¿eh? Está buena Qué cosas dices, ¿no? Qué obviedad Es como se dice Mira, el jardín es verde Pues nada, el jardín es verde A ver, consomé Está delicioso, ¿eh? No, a mí de verdad Y además la combinación del taquito de carne con la sopa Poder chopear Poder juntar ¿Qué es lo que me gustó más el consomé? Que la carne Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Es que queda muy sabroso No, y aparte también Le puedes vaciar la carne Y te la vas comiendo ¿Cómo tipo caldito así? Busca algún cachillo que esté por ahí ¿Esto es? Sí, si quieres creer que por aquí había uno Vamos a ver, vamos a probar la patita Súper suavecita, se deshace ¿Parece esto? Sí ¿No ha parecido? Sí, no, no No hay como un sabor diferente Solo la textura Es más suavecita todavía Como que se deshace súper fácil Ajá ¿Sabes qué ve tan solo? El puro hueso No, claro Ve La bruma, Dios Es que se cae la carne De suavidad, ¿no? Tenemos hoy Vamos a probar este consomé Aunque ya le probé un poquito ahí Uff Es otro nivel A ver el caldito Uy, no Esto sí que lo echaba de menos Es que este picorcito Que se te queda aquí A gustito De potente De la carne Del juguito Del sabor ¿A quién no le gusta esto? De verdad Preséntamele Preséntamele He conocido personas, ¿eh? ¿Sí? ¿Que no les gusta esto? Que no les gusta Pues son más raras que yo Y fíjate que yo soy raro, ¿eh? ¿Quieres echarle algo? Yo no Porque la otra vez ya hice la prueba La cebollita, el cilantro Y para mí Yo como mejor lo disfruto Es así Sí, es solito Solito Como que la cebolla Le he quitado protagonismo El cilantro igual Y a mí es que Este sabor me parece perfecto De verdad Bueno Y vamos a probar un poquito, ¿no? De carnita, ¿no? No sé, si quieres taco Te lo vas a echar Me pasé O échaselo al consomé Pero voy a probarla solito Sí Es que guau Qué delicia Es que estoy como mordiendo A la vez que lo veo De verdad Es que Mira, esto es como ¿Cómo lo llaman? Deshebrado No, 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 no Una cosa erótica para los ojos ¿Qué dices? ¿Cómo se denomina eso? Chichín, está mordiendo Hay algo así No, pero Déjale, John Con tus cosas Qué quise ¿Qué decir de esto, no? Qué huele De verdad Es que es otro nivel, o sea La carne está en su puntito exacto El sabor justo Porque es lo que comentábamos antes Que muchas veces nos pasa Con un tipo de carne fuerte Por ejemplo, hay otra carne En España Se llama carne de jabalí Carne de jabalí, sí Que es como cerdo salvaje A la mayoría de personas No les gusta por eso Porque es súper fuerte ¿A ti te gusta? Muy fuerte De hecho, tú La carne de jabalí A mí me gusta Igual si se hicieran barbacoa Dígate lo que te digo Eso sí ¿Cambiase la preparación? Sí Mira, no sé si se prepara De la misma manera Pero regularmente aquí Cuando hacen la carne de jabalí La ponen como asada O sea, la ponen parada Extendida Y en un tronco La van dando vueltas No, así, así Nada más la vuelta De un lado Del otro O la otra es dando vueltas Pero la van bañando Con un... Con algo Con un aderezo Pues podría decirse que sí Pero la van bañando Y eso le va dando sabor A la piel A la carne Digo, no sé si tiene eso que ver Si nada más la cosan así Digo, no, la cecina es cocida Esos fomentos Moni es la experta, ¿eh? Es que mi pueblo la suelen guisar Suele ser guisada O primero la cueces Para que se le quite lo bruto Y luego la que hayas cocido La vuelves a guisar No, aquí normalmente La van bañando Con esa mezcla que te digo Y no sé si eso le va quitando Como el olor o la fuerza Pero igual A mí la carne de jabalí Uf, muy bien Yo de pequeña sí la comía Y ahora por lo bruto De que me sabe fuerte No soy capaz de comer Pero de pequeña sí la comía ¿Vas a cortar así? Vamos a echarnos el taquito De la familia de Cheché, ¿no? ¿Ya estás grabando? Sí Esto es indignante Resulta que la traigo A comer barbacoa De que me voy a echar mi taquito Como la tradición De la familia de Cheché Y me corta Y corta la grabación Y dice, venga A comer Ahí ya vamos Avientas tortilla Y agarraste la sonrilla Mira, agarraste todo Es que mira ¿Qué es esto? Es de los buenos llevándotelo Es que esta Sí, sí, acerté Mira, mira esto Una maciza Pero mira esto Es que esta es mi parte favorita La maciza Encima Hay gente que no la disfruta Porque dice que es muy seca Sí Yo la tengo que echar En el cantito Ajá Porque igual yo soy un poquito más Como entre grasita Grasita y carne Claro Esto no sé Bueno, creo que sí que se hacía Pero Esto es lo que se hacía Al contrario a sopear Digamos que la sopa En vez de aquí En vez de aquí Esto la sopa Lo vas caldeando Caldeando Al gusto Sí, como ha dicho Cheché A ver, mira Lo estoy haciendo así Del puro sabor Recuerdas el sabor Si me parece que esto es maciza Está como Eso es bueno Porque habla muy bien también De la calidad del producto Sí La verdad está Está muy buena Está la carne muy muy rica Pues bueno Con su permiso Bueno, con el permiso de Moni Si no quiere dejar de grabar Si no quiere Claro, como está viendo Que estamos disfrutando Pues nada Disfruta viéndonos disfrutar Así que nada, papirrines Vamos a echarnos esta rica barbacoa A vuestra salud Chin, chin Chin, chin, che, che Chin, chin, che, che Chin, chin, che, che Bueno, estamos con Osvaldo de nuevo ¿Cuánto tiempo lleva en este negocio? 20 años ¿20 años aquí haciendo barbacoa? 11 aquí Bueno, 22 11 aquí Y 11 en la vía pública Wow Tiene una experiencia bastante grande En el tema de barbacoa Si tuviera que decir usted Una parte especial de la barbacoa ¿Cuál elegiría? El cuello ¿El cuello? ¿Es tema personal o porque se piden mucho? Es lo más suave ¿Sí? ¿Lo que más se deshace? ¿Así podemos decir? Sí Ok Tiene más que la espaldilla Ok ¿Más incluso? Tiene ¿Y dónde se encuentra usted Para la gente que quiera pedir una A probar una rica barbacoa? Estamos en reforma número 2 San Nicolás Pues muchísimas gracias Y yo creo que se te va muy bien Igual Hasta luego Gracias Así que nada papirines Por aquí vamos a terminar El video de hoy Muy bonito sitio Impresiones de la barbacoa Vamos a ver Quiero relatos vuestros Relatos Me encantó la barbacoa Digo No era exactamente el lugar Donde tenía pensado Que comiéramos Pero la verdad valió la pena Si lo dice Cheche Es como un guía ¿No? De estos que te dice aquí Pues si lo dice Cheche Va a misa Y yo se lo tengo que decir Muy buena No tengo que comparar Porque yo la otra no la probé Pero buenísimo Me he terminado el consomé ¿Te has quitado la espinita? Sí No paraba de comer Yo me lo he terminado todo Y le he echado la carne y el consomé Y me lo he comido todo Y muy bueno la verdad De hecho es que ha habido hasta un punto Donde nos ha cortado Y nos ha dejado de grabar Y nos lo ha dejado como a ellos Es que Quiero seguir Tardan tanto Y quería comer Que digo Ya Hasta aquí Hasta aquí Que sepáis que hemos grabado también un vídeo En el canal de Cheche Que lo vais a tener aquí debajo en la descripción Como siempre Excelente vídeo Ya lo sabéis Excelente guía Excelente persona Que creo que es lo más importante Así que nada Por aquí nos despedimos Vamos a seguir recorriendo Probando Conociendo Y disfrutando Que es lo más importante también Así es Como debe de ser Nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós Adiós Ay mira Esto es el bonus clip Mira 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 Esto Bueno vamos a dejarlo aquí Si os llamó mucho la atención A ver la canción Oh fiu Ah no Algo de fierro viejo Que venga Es que esto tenía que oírlo aquí Pues nada Ya tenemos bonus clip Eso es Adiós Si le tuvieras que explicar a mi madre Que ha sido esto último De colchones De refrigeradores No se lo quiero explicar yo Con mis palabras Quiero que se lo expliquéis vosotros Aquí debajo en comentarios Que los vale Primeras impresiones ¿Te habrías imaginado Que una barbacoa Se hace debajo de la tierra En un oído? Tan profundo No 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 Nunca nunca Me ha sorprendido Pero me ha cantado Tiene que estar eso Delicioso ¿Ya has hecho ganas Para probar una barbacoa Cuando vayamos a México? Por supuesto Una de las cosas Que no me voy a perder No te lo vas a decir Créeme Créeme Que si voy a México Cada vez que voy a México Tengo que probar una barbacoa Ya para mi es como una tradición En serio O sea la carne Queda tan jugosa Queda tan tierna Queda tan Que se deshace ¿Sabes? Es que no se como explicarlo Es como puro mantequilla Como aquí un solo millo Buenísimo Claro Pues a muchas horas Es normal Ya No no si si Pero a mi por lo menos La primera vez que vi Ese tipo de De preparación Fíjate lo que he dicho Dos días De preparación Sí Desde que sacrifican al animal Hasta que lo limpian Preparan Asan Todo Dos días Y hay barbacoas Exacto Hay barbacoas Que se tiran hasta 24 horas Debajo de la tierra Madre mía En fin Escribid aquí debajo Que otras recetas Comidas Lugares Sabores Tiene que descubrir mi mamá Antes de viajar a México Déjanoslo aquí debajo En comentarios Al igual que te agradecemos Si nos dejas un rico like Y una suscripción Que así sabemos Que este contenido también Te gusta Nos vemos Mañana En un video nuevo Adiós papirrines Sinacheros Sinacheros ¡Suscríbete al canal!